Buenas chicos, bienvenidos a otro unboxing nos están empezando a llegar productitos que he pedido tampoco una gran cantidad, pero bueno, van llegando cositas, ¿vale? y bueno, hace tiempo, hace unos meses, dos meses, como mucho, no lo sé, ahora mismo no caigo cuando lo subo, porque una cosa es cuando lo recibo y otra cosa es cuando subo el vídeo, claro pues hice el revisado de un cargador, ¿vale? cargador USB, USB tipo C o sea, para poner un USB y un USB tipo C de la marca Bleakworth, yo creo que fue fue en Banggood ¿qué pasa para el coche a 12 vueltos? ¿qué pasa? que claro, una conexión USB, pues la tenías libre para, por ejemplo, cargar otro móvil poner un... me saldrá un... un GPS y lo otro era un cable, un cacho de cable os dejaré el vídeo abajo, si no preguntármelo que tenía conector micro... no... USB tipo C ¿qué pasa? que yo tengo aquí mi BQ y tiene USB... o sea, micro USB tengo aquí mi Motorola y tiene micro USB y tengo lo que sea, cualquier móvil no tengo nadie conocido que tenga un móvil todavía con USB tipo C y eso que están ya proliferando ¿qué pasa? que mientras tanto, para poder seguir... para poder aprovechar este cargador que tiene la función... mira, aquí está pues, eh... adquirí esto que no lo encontraba por ningún sitio, pero bueno, lo encontré en Banggood, ¿vale? eh... el cargador es este os lo voy a enfocar en la pantalla, ¿vale? el cargador es ese ¿vale? como veis, tiene un USB y el USB tipo C lo de abajo, bueno, lo pone ahí y vale eso, bueno, para que lo sepáis y bueno, ya dejó el zoom ahí entonces decidí comprar este adaptador, ¿vale? que viene aquí ¿qué pasa? que nos... o sea, que nos... eh... bueno, ya con la historia que os he contado supongo que lo sabréis lo que ahora nos hace es convertir de USB tipo C que es que tengo el cargador de abajo no me apetece bajar a... si... si soy más sincero esto lo que nos hace es transformar de USB tipo C que veis que es redondito y tiene en el centro la conexión a micro USB que es esta parte de aquí arriba entonces yo ya sí que cuando esto lo enchufe en el coche pues luego ya sí que podré enchufarlo al móvil podré enchufarlo... o sea, al Motorola podré enchufarlo al BQ, al revés o en cualquier otro dispositivo que tenga micro USB también puede ser que... eh... yo que sé, una powerbank o lo que queráis cargar cualquier cosa, no lo sé pues eso se trata de un adaptador ahí lo veis bien que tiene micro USB por este lado, ¿vale? ahí lo veis correctamente micro USB y por este lado es USB tipo C ya veis que está en el centro no lo he probado, ¿vale? es de esta marca no lo he probado así que si queréis saber si funciona dejádmelo en los comentarios porque no lo he probado aún tengo que bajar... pues hoy mismo a lo mejor lo puedo probar eh... porque no he tenido tiempo estoy grabando el vídeo aunque lleva este producto en mi casa casi una semana eh... si queréis preguntarme si funciona eh... preguntádmelo en los comentarios si queréis este adaptador porque igual que se envían adaptadores en los móviles para convertir de micro USB a USB tipo C pues a lo mejor queremos al revés ¿por qué no? pues bueno, este adaptador, ¿vale? es carito pero es que es el único que he visto así en tiendas que suelo comprar bueno, carito vale... por lo menos es metálico, el acabado vale 4,27, ¿vale? este adaptador es micro USB tipo C tú... eh... bueno, lo tienen puesto al revés micro USB tú tipo TIC sería al revés TIC tú micro USB pues se supone que lo metes por aquí y sale por aquí no se mete por aquí y sale por aquí, ¿vale? o esa es su función, por lo menos así que bueno, yo lo probaré y si queréis preguntarme qué tal funciona abajo en los comentarios podéis preguntármelo así que espero que os haya gustado os dejo en la descripción el enlace tanto al cargador como a este producto y nos vemos en un próximo unboxing un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!